ok chicos sean bienvenidos al canal del amigo Vir, aquí les traemos un unboxing aquí con nuestros amiguitos Kirito ya es una que nos están acompañando, el unboxing que les traemos es del Asus GT-RC 5300, vamos a abrirlo rapidito porque nos interesa abrirlo, aquí tenemos nuestro mágico cuchillo de estos tipo caníbales que nos gusta tanto, vamos a intentar abrirlo, siempre los paquetes me los mandan super sellados nos vamos a meterle cañita esto porque queremos ver nuestro Asus GT, vale en la parte de abajo del vídeo va a aparecer el enlace de la página donde lo compramos y también va a aparecer la página de la empresa, vale este router pertenece a la marca de Asus, una marca taiwanesa la cual nos va a permitir mejorar nuestra calidad de transmisión de datos entre nuestros diferentes dispositivos, vale, aquí está, ya casi lo tenemos abierto vamos a ver nuestro unboxing, que trae la cajita de nuestros amigos Raider PS Choice la marca que lo califica como el mejor router del mercado, vale veamos que cosa es lo que lo permite convertirse en el mejor del mercado dejamos esto por aquí afuera, rápidamente, lo sacamos, la protección, lo sacamos, dejamos esto por acá ok, le quitamos el sedito que trae, así bonito rapidito, sin tanto problema vamos a ver que trae la caja, ok, quitamos esto, lo dejamos por allá Asunita no te pierdas ok, tenemos nuestra cajita donde viene el Raw Fracture GTA C 5300 es el router perteneciente a Asus de la marca o de la línea Republic of Gamer que es dedicadamente para gamers, que contiene la caja el Ranger Boss que es el incremento de la distancia de las antenitas trae 8 como pueden ver, trae un Game Dashboard que es como el panel más o menos de Word para que usted pueda checar cómo funciona todo, todo, todo lo que está midiendo el router dentro de su programa pero bueno, eso lo haremos en otro video, ok tiene puertos para juego específicamente para que conectemos cualquiera ya sea una consola, ya sea una computadora, algún aparato que se conecte por cable, vale y va a mejorar la salida de, en esos dos puertos más adelantito lo veremos trae un procesador, trae más bien 4 procesadores de 1.8 es un Quad Core CPU y trae el Game Accelerator que está hecho por nuestros amigos de Wattapack veamos que trae en la parte de abajo aquí en la parte de abajo nuevamente trae su nombre las direcciones de Asus que es de Taiwán los números telefónicos la página tú ves haciendo zoom aquí soporta Windows 8, Windows 10, Mac IPv6, está certificado en Wifi y trae dos años de garantía, vale y trae algunas otras cositas aquí que más adelante especificaremos, vale aquí trae los lados del modelo y los números de serie de registro es de la marca Asus veamos que tiene del otro lado aquí en este lado trae una fotito de lo que trae el router nuevamente su nombre la línea de Republic of Gamer trae los dos puertos para el juego los Link Aggregation el puerto para internet que se conecta al modem los dos puertos de USB 3.0 para conectar discos duros externos y para convertirlos como una especie de servidor que tú ya no necesites guardar información en tu computadora valgas la redundancia tú dices bueno tengo varias computadoras diferentes en casa las conecto a través de Wifi a mi router y quiero guardar información de mi trabajo de X o Y cualquiera que se conecte al router obviamente si está permitido en la política es del router y tú como administrador lo permites pues podrá guardar su información en ese disco duro, vale el DS Jack que es donde va conectado el de la corriente el Power Button que es el botón de encendido el Reset por si queremos resetearlo de fábrica y los otros puertos en total trae 8 puertos vale es la versión Gamer hay una versión no es GTRT que es la versión normal que no trae estos puertos de arriba vale trae también los botones de LED este es un agregado para este router en el cual usted puede apagar los botones de lucecitas que más adelante lo veremos el WPS por si usted quiere la opción de WPS si usted está cansado de poner claves a los aparatos bueno con el WPS si los aparatos que usted va a conectar tiene la opción con simplemente apretar el botón WPS de este router y apretar también el del aparato que usted quiera conectar automáticamente se encuentran y se pasan las claves y logran conectarse básicamente es de función y si nosotros no queremos que el wifi funcione en ese momento lo podemos apagar vale bueno vamos a ver que hay del otro lado ok aquí trae el nombre está al revésito Rock Artur lo trae al revés String Gaming Router es un router hecho para gamers a lo que nos dedicamos nosotros vale que otra cosa aquí me falta la parte de atrás aquí en la parte de atrás nos trae lo que es el dashboard o la pantallita de básicamente Zoom por favor la pantallita donde trae toda la información que veremos dentro del router ya ven que cuando entramos a un router ya sea nuestro modem etc trae una pantalla de control como más o menos la de Windows vamos toqueteando y moviendo configuraciones etc bueno pues trae su dashboard también lo podemos conectar desde un celular obviamente se baja la aplicación yo no lo he bajado en algún momento se los voy a enseñar en otro video como se llama el router es un Rock Gaming Server vale las reglas de tu red han cambiado la batalla ha empezado Rock Artur GTA Z 35300 bla 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 trae un game dashboard que es el que ya les mencioné trae un game boss para acelerar nuestro nuestro juego este este router además de funcionar con el whatafast así que aquí está la red privada de whatafast también nos da la opción de VPN para poder trabajar bajo la VPN si usted quiere saber qué cosa es la VPN me lo deje en los comentarios lo voy a explicar de manera rápida hagan de cuenta que es como un túnel donde usted puede pasar su información y la protege y nadie podrá verla vale también tenemos el game GPS que es una protección como una especie de muro protegido para que nadie pueda entrar con virus etcétera nuestro router básicamente ese tren micro es como un como un antivirus pero que trae el router ya no tengo que instalarle a mi celular a mi computadora y a todos los aparatos ya no tengo que instalarle nada por tres años si no mal recuerdo este router ya trae ese antivirus para proteger todos los aparatos ya se encarga de todo eso el game radar nos trae el game radar es para mejorar la conexión entre nuestros aparatos el QOS que es el que nos permite darle también lo trae aquí nos permite darle una conexión específica a cada uno de los aparatos que esté conectado nuestro perdón a cada aparato que esté conectado al router y por lo tanto yo puedo decir bueno si quiero que mis aparatos de gaming que es este router está hecho para eso el aparato de gaming pueda tener mayor velocidad de conexión respecto a los otros aparatos pues este router me va a permitir dársela vale la mejor solución para los gaming triple banda ok este router trae una triple banda trae tres lo voy a decir de manera rápida la normal que es 2.4 que es donde todo el mundo se conecta cualquier aparato común aquí en México por lo general se conecten 2.4 la 5.5 la de 5 hercios que es para algunos aparatos nuevos y algunos solares me atrevo a decir que ya están saliendo con esa tecnología básicamente es como una red un poquito más poderosa por eso tiene un número más alto y trae dos de esas una para cada uno y aparte trae una especializada de 5 para las consolas casi todas las consolas actualmente ya maneja redes inalámbricas y algunas de las nuevas entre ellas el PS4 Slim y el Pro pero esos dos tanto el 5 como el Pro del PS4 no sé de las otras consolas permiten usar la red de 5 hercios la cual nos permite una velocidad mucho más grande y este router no es como lo cual quiere normal trae un procesador o un procesador quad core con 1.8 gigahertz de 64 bytes vale ahora si ya terminamos de hablar sobre la cajita vamos a abrir a este pequeño bebé y veamos que tenemos dentro de él vale vamos a abrirlo despacio aquí está quitamos la cajita la dejamos por acá para que usted lo pueda ver y nos encontramos lo primero que nos encontramos es el Rock Rattour una guía fácil de cómo configurarlo si preparando el modem enciende el router y más ajustes vale aquí en la parte de atrás también viene en inglés es algo que hay que también que denotar de la marca azul se ha preocupado por poner su router en varios idiomas para que usted pueda entenderlo aquí si quieres ponerle el password viene cada uno de los ISD te habla de la aplicación que se la quieres bajar te enseña un poquito más del router vale dejamos esto por aquí ahí nos trae cómo funciona WataFast ya les he hablado en un video anterior de cómo funciona WataFast la diferencia con este router es que en el WataFast que yo les enseñé ese va basado solamente a las PC aunque también les enseñé una parte les dije que había para consolas solamente tres routers de la marca ASUS de la robo de la ay dios de la línea Republic of Gamer son los que pueden manejar al menos el WataFast todavía aunque está en beta para consolas si tenemos problemas podemos llamar al soporte aunque parece ser que el soporte no es de aquí es de Estados Unidos el más cercano que tenemos y aquí tenemos nuestro magnífico router vamos a sacarlo a ver cómo sale porque parece que tiene algunas características algo que hay que denotar de este router bueno voy a sacar primero esto de acá de la esquina algo que hay que denotar del router es que su versión RT no trae el logo de Republic of Gamer que es el ojito ahí le hacemos un poquito de zoom al ojito mientras voy sacando el contenido aquí tenemos lo que es su corriente la conexión normal cuántos voltios soporta aquí está aquí lo tengo dice tiene una entrada de 100 a 200 voltios de 50 a 60 hercios con un amperaje de 1.9 voltios a 3.442 amperes aquí tenemos su conector por qué tan grande porque recordemos hace un momento les mencioné que se pueden conectar discos duros a este router y está basado para gamers entonces como tiene un personal grande también necesita alimentarse bastante de la corriente tenemos un cable del tipo 4 para conectar nuestro router al modem o para conectar algún aparato que queramos en los puertos de la opción gaming si tenemos una entrada gigahertz o algo así más o menos puede ir mucho más rápido nuestra conexión es de grado 4 si el cable me parece si no me recuerdo y es de los mejorcitos de 4 pines está bastante bien lo vamos a dejar por aquí quitamos esto para poder sacar nuestro router movemos esta cajita ponemos esto que está aquí dentro de la cajita para que no se nos pierda lo ponemos aquí al lado lo sellamos y lo ponemos aquí vamos a sacar nuestro router quitamos la parte veamos que más podemos encontrar sacamos nuestro router antes de irnos al router lo dejamos aquí un ladito veamos que trae en la parte de abajo ok sacamos esta parte y aquí trae nuestra garantía que aquí la vamos a dejar vamos a tratar de abrirla a ver que encontramos el router está bastante bien yo pensé que era más grande en los videos que había visto parecían más grandes pero bueno no está tan grande solamente me dio la impresión ok tenemos el bitmember la garantía aquí está en inglés trae sus datos nos los voy a mostrar solamente rapidito porque eso es personal vale aquí trae su manualito la guía rápida para instalación aquí trae todo viene en diferentes idiomas si veamos si encontramos el español debe traer español si no me recuerdo me parece que si lo trae si aquí está un vistazo contenido del paquete aquí está el cable el rock etcétera trae perdón todas las partes del router su configuración su configuración su preparación su conexión inalámbrica como se conecta la guía web si y trae muchas cosas más de las cuales hablaremos más adelante solamente quiero enseñarles como como se muestra el router vale y dejamos esto de aquí que más trae veamos que más trae español no creo que es todo nos habla de la red nos habla de cómo configurarlo también nos trae si no mal recuerdo la guía en el video que vi nos trae los nombres por defecto de las redes vale y aquí nos trae las 8 antenitas del router vale voy a acelerar un poquito el video para que vea cómo los voy a poner y cómo queda finalmente el router vale una vez que ya las tenemos todas quitamos las bolsitas por seguridad vamos a sacar nuestro router vamos a moverlas aquí a ver que no me estorben dos aquí dos aquí dos aquí y así no me estorban jalamos nuestro router lo quitamos aquí está la tapita vamos a ver lo extraemos y tenemos a ver no quiere salir ok no sale por las antenitas que hay allá ya sale dejamos el papelito de aquel lado y aquí tenemos nuestro router vale tenemos de este lado los para prender los DET el WPS que ya les había mencionado el WIFI para prenderlo apagarlo tenemos donde van las antenas si tenemos también donde van marcados los DET el de encendido el de la red 2.4 el de la red 5 donde va conectado el internet por si tenemos conectado algún este otro aparato por cable y el WPS y tiene sus dos antenitas de este otro lado no tenemos más que las dos antenas no pasa nada y vemos del otro lado vale tiene su botón de encendido y apagado donde va conectado el de la corriente sus dos antenitas sus dos entradas para agregar algún disco duro externo que queramos hacer un servidor donde va conectado para el internet que nos va a pasar el modem los dos puertos gaming para tener una velocidad doble de velocidad en vez de tener mil podríamos tener dos mil de velocidad si de transferencia me parece que así es los dos puertos de link aggregation y tenemos los otros cuatro puertos y por último tenemos nuestro botoncito de reset ok bueno aquí en la parte de abajo tenemos alguna información de RockRatour la Mac el Ping etc 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 vale ok ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestras antenas para que veamos como funciona ok esto va así las conectamos le damos vueltas obviamente yo voy a adelantar el video un poquito para que usted vea como queda al fin y e y y y y y y Bien, ya que tenemos todas las antenitas, tenemos por fin nuestro router. Vamos a ver si estorban las antenas en el bokeh. Aquí entre las dos antenas está nuevamente nuestra información, no nos afecta. Podemos verlo, de este lado no se ve nada, que no hay nada. Y tenemos nuestros botones. Como podemos observar, las antenas no me afectan nada para poder conectar nuestro router. Ok, si quieren más información sobre el router, en otros videos les vamos a mostrar todo sobre el router o el interior del router. Desde cómo se prende, hasta los leds que menciona y demás. Yo soy su amigo Bill chicos, espero les haya gustado el unboxing. Nos vemos en el próximo video donde lo destripemos, no literalmente obviamente, lo vamos a destripar por dentro. A ver cómo funciona y cómo se vería literalmente el router ASUS ROG GTAC 5300. Yo soy su amigo Bill, me despido y nos vemos la próxima. Adiós.